Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Vamos a empezar con lo primero y lo básico, los cambios en los ítems de la jungla Ahora se ha simplificado todo y ahora directamente lo que tenemos es simplemente dos ítems El rojo y el azul, que son básicamente similares a los que había anteriormente Pero claro, ahora esto se ha visto pues beneficiado en cierto modo Básicamente porque tú seleccionas el que quieres, el rojo o el azul Dependiendo de las estadísticas que tenga cada uno de nosotros Que como ya os digo son iguales que lo de la Season 10 o parecidas Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tener 5 cargas para smitear y cuando acabemos esas 5 cargas Lo que vamos a hacer es obtener esas estadísticas como estadísticas bases Es decir, las vamos a adquirir ¿Qué es lo que va a pasar? Se nos va a quedar un hueco libre para poder seleccionar el ítem que nosotros queramos Como digo, esto directamente es un buff y bastante interesante Básicamente porque vas a poder rushearte y hacerte un ítem más que anteriormente en las demás Season Cosas también importantes que hay ahora en esta nueva jungla La primera y principal, y es que mucha gente no le está dando el valor que tiene Es el buff a los golem Y es que básicamente ahora los golem, aparte de haber cambiado un poquito el aspecto Que como veis es de color amarillo Básicamente tiene varias cosas muy buenas Y es que uno, nos van a otorgar más oro Y también nos van a otorgar más experiencia Nos van a otorgar un poquito de menos oro Los grandes y nos van a dar también menos experiencia Los pequeñitos nos van a dar más oro Y también nos van a dar más experiencia Básicamente porque ha hecho esto Riot Games Como ya sabéis, en la sesión anterior Lo que se hacía era hacerse los grandes Y te olvidabas de los pequeños porque ha dado menos oro y menos experiencia Pues bien, ahora es totalmente al contrario Y lo han hecho para que realmente, directamente Consumas el campamento entero Y te los hagan los más pequeñitos Básicamente porque tienen mucha más importancia También nos vamos ahora al zapete Y es que el sapo ahora mismo se ha convertido en un objetivo Muy bueno para la jungla Básicamente porque sigue siendo lo mismo Pero ojo y ojito Porque aquí tendríamos que al matarlo Nos va a otorgar vida Y también nos va a otorgar maná Lo cual va a servirnos muy bien para mantenernos en esa jungla Y poder seguir haciendo más passing sin tener que sufrir tanto Y también por último El campamento que ha obtenido Pues otro cambio con respecto a la sesión anterior Es el cangrejo del medio El escurridizo Y es que ahora tiene un escudo Que puede ser un escudo anti-CC Es decir, para bajárselo Necesitarías aplicarle CC O directamente habilidades con daño Porque no todos los campeones en la jungla tienen CC Pues bien, básicamente es un cangrejo Ahora ya no nos da los mismos privilegios que antes Y cuesta un poquito más de matarlo Pero tampoco es que sea nada del otro mundo Y como regla general Y esto creo que no lo ha dicho nadie La jungla es mucho más fácil No vamos a poner estadísticas Porque creo que a muy pocos te interesa Si tiene 10 más de vida o 10 menos de vida Pero realmente la jungla se hace mucho más rápido Y es mucho más fácil de hacerla también Porque se ha reducido tanto la vida en algunos campamentos Como la velocidad en la que se mueven Lo cual es muchísimo más fácil quitearla Y es mucho más fácil hacerla en muchísima más velocidad Así que esto sería todo lo relacionado con los cambios de la jungla Y yo creo que nos vamos a ir ya al meollo del asunto Porque yo creo que es lo que a todo el mundo le interesa ¿No? ¿Qué campeones realmente están rotos? ¿Y con qué build? Si veis que os está gustando el vídeo Pues suscribiros Ya que mucha gente que ve el canal Pues no está suscrita De hecho aquí tenéis las estadísticas del anterior vídeo Así que con el primero que vamos a empezar Va a hacer con Kha'Zix Que la verdad es que Kha'Zix está over power Ahora mismo en esta nueva temporada Como veis empezaríamos con la espada de granizo Que es la espadita azul De primer ítem tendríamos ese filoscuro de Dractar Que como ya sabéis es su mítico Y recordad que solo se puede llevar un mítico De todas formas tenéis el vídeo De todas las guías De todos los objetos míticos que hay en el League of Legends Para todos los roles Que la podéis chequear si queréis De segundas le meteríamos las botas blindadas Que serían las Tabi de Ninja antiguas Básicamente si no pues podéis seleccionar A lo mejor las de CD O como vosotros queráis Pero estas son las más óptimas También tendríamos el filo fantasmal de Jomus También tendríamos el filo de la noche Rencor de Sirelda Y por último ese Guardian Angel Esta sería la build con más win ratio Que tendríamos ahora mismo Nos vamos a ir con Graves Un campeón que también ha cogido muchísimo protagonismo En estos primeros momentos De la season nueva Y es que tendríamos que le podíamos rushear El Eclipse Un ítem que está teniendo muchísimo Pero que muchísimo impacto Antes hemos seleccionado Cuchillo de Ascuas También le buildearíamos Graves de Berserker Le acompañaríamos con ese filo fantasmal de Jomus Filo de la noche Baile de la muerte Y por último Un ítem defensivo Como puede ser el Guardian Angel Con Kayn la verdad es que vamos a tener Diversos factores Dependiendo de si es el Kayn rojo O si es el Kayn azul Creo que esta build para el Kayn rojo Está Turbo Power Y os voy a decir los beneficios que tiene De todas formas también comentaremos La del Kayn azul Empezaríamos con la espada del granizo Tendríamos el Chupa Sangre Un ítem que apenas recomienda la tienda Y que está hiper mega turbo roto Ya que lo podemos usar Y los podemos curar Como ya dije ayer en el vídeo De la guía de los ítems míticos Meteríamos botas blindadas Cuchilla negra Baile de la muerte Ese filo de la noche Y por último Ese Guardian Angel Y luego tendríamos la build de letalidad Para ese Kayn azul Y es que básicamente La modificaríaisimos Y podríamos meterle Tanto el filo de Dractar Como por ejemplo También podríamos meterle Ese Eclipse Que la verdad es que está muy roto Y luego pues ya sabéis Yo hubo filos de la noche Toda la itemización Que tenía antiguamente Este Kayn azul Que la verdad es que está cogiendo Como digo Muchísimo pero muchísimo peso En el juego Nos iríamos ahora A Ekarim Al polipisador El atropello Si es que es de los mejores luchadores Que hay actualmente Básicamente porque se basa En ese mítico De la fuerza de la trinidad Meteríamos ese cuchillo De las ascuas Botas blindadas También tendríamos Ese baile de la muerte Coraza del muerto El Esterac Y por último Una malla de espinas Si veis que tienen demasiado ades Si veis que tienen algo más de AP Pues podéis hacer Un poquito La modificación En la buena Ojito con Maestro G Porque es uno de los tapados Y es de los que más Ha aumentado su win rate Y es que tendríamos un campeón Que ya de por si es Bueno ya sabéis Una auténtica destrucción Pues si le metemos El Kraken El Martatrak El Matakrakens Pues la verdad es que se vuelve Una auténtica bestialidad Tendríamos el cuchillo de ascuas Ese verdugo de Kraken Tendríamos también Crevas de Berserker Esa Guinso Que tenemos Que ahora es un poquito diferente La nueva hoja del rey arruinado Que está bastante fina También tendríamos Ese final del ingenio Y por último Ese baile de la muerte Que nos va a otorgar Ese Esa posibilidad De supervivencia Pues tenemos Ese ignore de daño Y demás Que la verdad es que Como ya os digo Junto con la hoja del rey arruinado Se convierte En una combinación letal Aparte recordad Que el Matakrakens El verdugo De los Kraken Pues básicamente Cuando le metes Tres autoataques Le haces daño Le haces daño verdadero Lo cual es una auténtica pasada Y para dejar un tanque Porque hay amigos Mucha gente decía Wow Es la season De los No va a ser la season De los tanques Y un carajito Perringo Tendríamos a Doctor Mundo Un campeón Que ha cogido Muchísima Pero muchísima popularidad Y aunque aquí tendríamos Como el ítem mítico Predilecto Que sería La ejida De fuego solar Que sería La antigua capa De fuego solar También se puede jugar Con el turbo químico Que está Muy roto De hecho yo creo Que ese mítico Lo van a tener que nerfear Porque campeones Como Singed Como Doctor Mundo Se están viendo beneficiados Y es muy pero que muy complicado De matarlos Tendríamos Como iniciamiento Tendríamos esa Espada roja También tendríamos Como he dicho Esa efigia De ejida De fuego solar Que sería pues Ese o el turbo químico También tendríamos Luego las botas blindadas También tendríamos Rostro espiritual La malla de espinas Randuin Y por último Tendríamos fuerza De la naturaleza Para obtener Esa vida Y esa encima Esa de 5% De velocidad de movimiento Para poder estar persiguiendo Al resto de enemigos La verdad es que Como os digo Doctor Mundo Está empezando a coger Muchísimo win rate Y también lo podéis llevar A la línea De la top lane Que básicamente Voy a traer también Vídeos Si queréis De los demás roles Tanto de los medios De la top lane Y demás Enfocados como este vídeo Que es lo que ha cambiado En la línea Y cuáles son los campeones Que más OP Están ahora mismo Pero no nos vamos a olvidar Tampoco De los campeones Que están más nerfed Y es que Si Hay campeones Que se han visto Muy perjudicados Y en la jungla Precisamente Muchos más Y es que como habéis visto Hay una coincidencia clara Entre todos los campeones OP Que hay En este rol De la jungla Y es que básicamente Todos van con AD Si Los ítems de AD Se han visto Muy beneficiados Al igual que En la season anterior Esos ecos rúnicos Estaban muy turbo Rotos Con muchos campeones De hecho ya sabéis Que empezaron a tener Muchísima prioridad Esos campeones Con AP Pues bien Ahora como veis No hay casi ítems Que vayan bien Con junglas De AP En esta nueva Season 11 Y la verdad es que Están sufriendo muchísimo Es cierto que hay algunos Como por ejemplo Lilia Que puede verse Más o menos Contrarrestada Con el hecho De que el Tres días Eran muy pero que muy bonos En la jungla Y ahora directamente Han sufrido Un nerf indirecto Con respecto A todos los cambios Que ha habido En los objetos De League of Legends Y es que es cierto Que en Idale La vamos a tener Muy off meta Por el hecho De que no se ve Muy beneficiada Con los ítems míticos Que han metido nuevos Al igual que Lilia Elise Y Echo Que son los campeones Más perjudicados Esto podríamos llevarlo También un poquito A Gragas Lo que pasa es que Gragas Podemos tener La opción De buildearle tanque Al igual que campeones Como por ejemplo Sejuani Así que esto sería todo Lo que tenéis que saber Sobre esta nueva jungla De la Season 11 Que la verdad Es que está pintando Muy bien Por cierto Quería también comentar Al final del vídeo De que empezaré A traer guías Pero hay que dar Un poquito de tiempo Básicamente porque A partir de hoy Van a empezar a caer Diversos hotfix Y lo que puede estar ahora Turbo roto Puede que mañana No lo esté Así que vamos a esperar Un poquito A que se establece todo Para empezar a traer guías Mucho más completas Así que lo que iremos haciendo ahora Será guías Más generales Con campeones Que están más rotos Y campeones Que han salido Pues un poquito Perjudicados Aquí teníais Tendréis el primero Por supuesto La guía de los objetos míticos También os la voy a dejar Para que podáis Chequearla Y demás Y por supuesto En los comentarios Quiero que me dejéis Si queréis La siguiente Dentro de la línea del soporte Como de la línea del medio Como de la línea del top Así que Depende de vosotros Así que sin más dilación Espero que os haya gustado Un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós